Largas filas se observan en las bahías alimentadoras de Mi Macro Periférico, en la estación Iteso. Cada tarde transcurre lentamente mientras las rutas alimentadoras y complementarias tardan para llevar a María del Rosario Peña a su casa enchularista. Para ella, los tiempos de traslado y el gasto aumentaron desde que este sistema de transporte le modificó no solo su rutina, sino la de miles de usuarios. Pues a mí no me beneficia, yo tomo el camión, pero sí nos pasó a perjudicar con la ruta C-19 que era la que tomáramos de Chulavista aquí a López Mateos y ahora ya no, la recortaron. ¿Esto qué le implica a usted en cuanto a sus tiempos y traslados? Pues sí, nos implica porque haga de cuenta que tomamos el camión ahí en Chulavista y ahora pues no, le recortaron de Chulavista el tren y de aquí del tren tienes que pagar otro para López Mateos. Hace unos meses en la estación Iteso se reportaba una gran cantidad de usuarios que obstaculizaban a los automovilistas dado el pequeño espacio peatonal para esperar mientras se aborda la ruta alimentadora. Hoy las cosas cambiaron, la gente se forma al lado contrario para no estar sobre el asfalto, pero el espacio y los lugares en los autobuses siguen sin ser suficientes y el descontento de usuarias es el mismo. Pues la verdad a mí sí se me hace bien pésimo, pasa, es que de hecho están bien chiquitos los camioncitos y van bien llenísimos, o sea la gente no cabe, no, 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 está peor que el 380 la verdad. La verdad es que van bien llenísimos los camiones, de hecho ahí se ve, no cabe, no sé, es un empujadero para salirse del camión, está horrible la verdad. Otra de las molestias regulares de mi macro periférico son las rampas de acceso, que para algunas personas se ha convertido en un martirio. Muy mal, la verdad, en primer lugar una subidera de rampas, cuando llega uno al trabajo, ya llega más cansado y ya nada más a sentarse, ningún elevador sirve, uno o dos son los que sirven, nos quitaron las rutas del periférico, gastamos más porque tardan bien mucho en pasar, porque este a veces va bien lleno, va el apretadero de gente peor que ni en el 380, o sea que no sirve para nada, la verdad. Es mi macro periférico que sigue sin convencer a una gran cantidad de usuarios en la zona metropolitana de Guadalajara. Con imágenes de Rubén Fraire para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez.